Quiero presentaros unas jornadas que hemos organizado para este próximo mes de febrero dentro de las actividades del tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan y dentro de las actividades planificadas por el Consejo Rector y por la Concejalía de Cultura. En este caso, quiero agradecer la implicación y el trabajo que ha hecho el Departamento de Matemáticas así como el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante para conseguir convertir en una realidad este ciclo de conferencias que va a traernos a lo largo de febrero y de una jornada en marzo a cuatro ponentes de nivel nacional, incluso de proyección internacional relevantes al municipio de Novelda y que, cómo no, aparte de informarles del contenido de esas conferencias y de este ciclo, de estas jornadas científicas, es invitarles a que participen de ellas ya que puedan disfrutar de estas lecciones de conocimiento que nos van a aproximar en las próximas fechas en este municipio, además en este mismo centro donde les estoy dando esta rueda de prensa en el Gómez Tortosa. La primera conferencia será el jueves 7 de febrero a las 8 de la noche, ya digo, en el Gómez Tortosa van a ser todas las conferencias y será la misión de la ciencia en Jorge Juan, a cargo de don Manuel López Pellicer. Don Manuel López Pellicer es licenciado en Ciencias Físicas y Ciencias Matemáticas, también se doctoró en Ciencias Matemáticas, es catedrático de Matemática Aplicada desde 1979 de la Universidad de Valencia y académico de la Real Academia de las Ciencias. Entre sus campos de investigación se encuentran la topología general y el análisis funcional, así como otra serie de ramas en las que desarrolla sus investigaciones y ha publicado diversos artículos de investigación, así como también ha participado y es autor de diversos libros en inglés de proyección internacional. Es también académico numerario de la Real Academia de la Cultura Valenciana desde 2007 y por tanto creo que es una personalidad relevante dentro de la ciencia y de la comunidad valenciana. La siguiente conferencia será el jueves día 14 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Gómez Tortosa y tendrá por título Aportaciones Matemáticas de Jorge Juan. Estará presentada, la conferencia se hará llevada a cargo por Gaspar Mora, es licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas, ha publicado diversos artículos de investigación, así como ha participado en diversas publicaciones de libros de investigación y sus líneas de investigación están encaminadas a la optimización global, topología, análisis funcional y últimamente también análisis complejo y teoría de números. Entre otras cuestiones relevantes de la biografía de este ponente, se encuentra que es director desde el 2002 de un grupo de investigación en la Universidad de Alicante, pertenece al grupo de investigación MEDIMAT de la Universidad de París Pierre-Buy et Marie-Curie y es profesor de análisis complejo también del Máster de Matemáticas de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, aparte de, como no, profesor de la Universidad de Alicante y que le hago un agradecimiento expreso por el trabajo que ha realizado en la construcción de estas jornadas que creo que vamos a poder disfrutar todos. El jueves 21 de febrero, también a las 8 de la noche y en el Gómez Tortosa, tendrá lugar la tercera de las ponencias que vamos a tener la suerte de disfrutar en nuestro municipio, Jorge Juan en la Bahía de Cádiz, la fundación del Real Observatorio. Correrá a cargo de don Fernando Pelizón Rodríguez, que es capitán de navío y es el director del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, Cádiz. Él tiene una diplomatura en la Astronomía y Geofísica. Entre 2004 y 2006 desempeñó los cargos de director del propio Instituto del Observatorio de la Armada de San Fernando de Cádiz y fue jefe también de estudios de la Escuela de Estudios Superiores de la Armada. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y doctor en Ciencias también por la misma universidad. Y su campo de tesis es la mecánica celeste, por lo cual, aparte de hablarnos sobre la cuestión de la fundación de este Real Observatorio por parte de don Jorge Juan y Santa Cilia, nos aproximará a las investigaciones astronómicas que realizara Jorge Juan y que fueron muy importantes en el siglo de las luces. Ha publicado diversos artículos de astronomía y también de mecánica celeste. Es miembro del grupo de investigaciones de los meridianos Calder y de San Fernando. Ha participado en 18 proyectos de investigación nacional e internacional. Las líneas de investigación, como digo, son la mecánica celeste, la astronomía, instrumentos astronómicos, computación y el tratamiento digital de imágenes. También es miembro numerario de la Unión Astronómica Internacional, es miembro numerario de la Sociedad Española de Astronomía y académico numerario de la Real Academia de San Romualdo. Ha invertido en diferentes conferencias a lo largo de la geografía nacional, también en el extranjero. Es profesor titular de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada, impartiendo diversas asignaturas, entre ellas Análisis Matemático I y Geometría Analítica. Es profesor del tercer ciclo, del doctorado, desde el 97 en la Universidad de Cádiz. Y desde el verano del 2006 fue nombrado, como he dicho, director del Instituto de la Armada, el Real Observatorio, y también de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada. Es miembro nato de la Comisión Nacional de Astronomía y de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica y es miembro del comité director de la campaña científica Zona Económica Exclusiva Española. Para finalizar estas jornadas científicas, compuestas por cuatro conferencias, tendremos el honor de tener entre nosotros a don Antonio Gilorcina, a quien hago también un único agradecimiento por su implicación en este proyecto y que haya posibilitado con su trabajo, su esfuerzo y su vinculación a este municipio el poder conseguir estas jornadas y tener estos ponentes de tan alto nivel en nuestro municipio y que podamos disfrutarlos. Don Antonio Gilorcina impartirá una conferencia que llevará por título Jorge Juan y la monarquía reformista. Será el próximo viernes, 8 de marzo, a las 8 y cuarto. Y don Antonio Gilorcina es catedrático de la Universidad de Alicante. Es director también del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y de la revista Investigaciones Geográficas. Tiene dos centenares de publicaciones, primordialmente en cuestiones agrarias, en cuestiones de aguas continentales, climatologías, análisis regional y geografía histórica, investigando ampliamente los regalías históricos, algo que, por ejemplo, nuestro territorio tiene muchísima presencia y es muy significativo. Fue premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de doctorado y premio nacional de fin de carrera. Ha dirigido y participado en varios proyectos nacionales e internacionales y ha intervenido como ponente en congresos y simposios, además de desempeñar los puestos a lo largo de su pilatada carrera de vicerector de las universidades de La Laguna y de Valencia, consejero nacional de Educación, rector de la Universidad de Alicante y, en este sentido, la Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante, en 1985, le declaró rector honorario y le otorgó por unanimidad la medalla de oro de dicha universidad. También tiene un currículum extensísimo y muy digno de hacer mención. Es miembro académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y codirector de la Cátedra, Arjubis Boloaces. Es también presidente del Consejo Científico del Instituto Geuro-Mediterráneo del Consejo Europeo. Doctor honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón. Académico de número de la Real Academia de Cultura Valenciana y, recientemente, hace pocos años, fue alta distinción de la Generalitat Valenciana con la Brancruz Jaume I el Conqueridor. Por tanto, tenemos un ciclo de conferencias, unas jornadas científicas que se van a desarrollar en estas seis fechas, como ya les he indicado, que es muy importante. Vamos a poder tener en nuestro municipio una aproximación, que era el objetivo que nos planteamos a la hora de construir estas jornadas, una aproximación a por qué la relevancia de Jorge Juan, por qué se habla tantísimo de las aportaciones de Jorge Juan a la ciencia y, con ello, queremos aproximar a todos los ciudadanos, a aquellos que quieran seguirnos, ya sea presencialmente o a través de los medios de comunicación, a que disfruten de estas charlas, de estos ponentes de tan alto nivel con extraordinarios currículums que he resumido brevemente y que, obviamente, creo que va a ser algo positivo para nuestro municipio y les invito a participar a ellos, así como a todas aquellas personas de otros municipios que quieran aproximarse y disfrutar de los mismos. Gracias.